Mi nombre es Enrique Lasso. Amigos y amigas del mundo, qué placer poder conversar con una persona que admiro y quiero muchísimo. Ella es una artista venezolana, actriz, una tremenda actriz y una gran humorista, una persona realmente deliciosa. Ana María Simón. Lasito, qué bien esos pelos tan bonitos que tienes. Eres lo más cercano al Modóvar. Me peiné especialmente para ti. Mira Ana, estos son 197 preguntas. Y la primera pregunta es muy ofensiva. ¿Qué edad tiene? Tengo 47 años. ¿De verdad? Ten cuidado, ten cuidado, porque una mujer que es capaz de decir su edad es capaz de decir cualquier cosa. Yo creo que es la primera mujer. Te lo pregunté para que me dijeran cualquier cosa, pero no sabían. Pero no, tú eres mucho más jovencita, estás echando broma. Tengo 47, nací en el 73. O sea que me llevas cuatro años. Bueno, está bien. Tengo cuatro años, eso siempre lo hemos sabido. Yo nací cuatro años luego de la creación del Estado de Israel. Mira, niña, ¿en cuál colegio o liceo estudiaste o en cuántos? Oye, estudié como en 20, pero todos me votaban. Estudié en el Bellas Artes, estudié en el Black Hole School en Edimburgo, que eso lo compartimos tú y yo, que estuvimos por allá por Escocia. Luego me fui a la Concepción, estudié en el Kai Kai, estudié en el Pátima. Yo pasé por todos los colegios del mundo. Cuando Micaela se queja porque dice que tiene nueve años y ocho colegios, yo le digo, hija, tú no sabes nada. Mira, ¿cuántos novios tuviste antes de casarte? Tú sabes que una vez yo me senté con una amiga a hacer esa lista. Y yo te voy a decir algo. No sería capaz en este momento de repetirlo, porque también uno puede eventualmente confundir novios con escala. ¿Sabes lo que es una escala, no? Sí, ¿cómo no? Ok, bueno, entonces no necesariamente las escalas son nuevas, yo... O escalón, escala o escalón, más o menos lo mismo. No, no, la escala es otra cosa, tiene un poquito más de forma. ¿Una canción con la que te despechas, Ana? Con la que me despecho. A la primera persona de Alejandro Sanz. Ok, ¿susy o chocolate? Perdón, ¿susy o cococete? ¿Tú sabes qué hago yo? Abro un susy, abro un cococete, los despego y los... Y pego la mitad del susy con la mitad del cococete y me lo como así. Te doy ese dato, es una delicia. ¿Blanco y negro o grises? Yo prefiero los grises, a mí no me gustan los extremos, ni los latinos. ¿Algún libro, si es que leíste alguna vez alguno de tu infancia? No, de mi infancia, bueno, lo que me dejaba leer mi padre que era Mafalda. Lo mejor. Lo mejor que me pudo hacer en mi vida. Tú y yo en eso nos identificamos muchísimo, amamos a Mafalda. Correcto. Sí, señor. Bueno, es que cuando murió Kino ahorita yo sentí que se me había muerto un tío, una cosa. Bueno, con ese legado que dejó, él no se murió. Él no se murió, ni de broma, esa gente no se muere. Rojo o azul. Azul eléctrico, además. ¿Tu mejor amigo del colegio? Mi mejor amigo del colegio, no mantengo ninguno del colegio, pero de la universidad, te puedo decir que es Martín Braseco. Ok. ¿Odiabas a alguien así que recuerdas, alguien que odiabas así? No, yo no odio. ¿Cuando alguien no te caía bien ley del hielo o condescendencia? No, ley del hielo total. Yo no sé qué es condescendencia, pero siempre lo pregunto, ¿no? Mira, ¿el chavo o el zorro? El chavo, por supuesto. ¿Nombre de un amor del colegio? ¿O de la universidad? ¿Ya lo dijiste? No, Edgar, no lo nombré, tú estás en droga. Yo nombré Martín Braseco. Bueno. Bueno, no es el mismo, Martín Braseco es Martín Braseco y Edgar es Edgar. Ah, ok. ¿Sincrónico o automático? Sincrónico. ¿Carro o camioneta? ¿Perdón? ¿Carro o camioneta? Camioneta. ¿A qué edad fue la primera vez? Tiempo. Bueno, a ver, que tocar flauta es complicado. Yo aprendí, terminé aprendiendo como a los 12. Sí, yo fui a los 28. ¿Alguna película que retrate tu vida? Guau. ¿Que retrate mi vida? No, tengo películas favoritas, pero hasta ahora no. ¿Que retrate mi vida? No, no hay. Ok. ¿Betty la fea o las Juanas? Betty la fea. ¿Bella o inteligente? Ay, porque no pueden ser las dos. Sí, pueden ser las dos. ¡Cónchale! ¿Los Roques o Canaima? Los Roques. ¿Capriles o Leopoldo? Capriles. ¿Un crush de joven? Un crush de joven. Mariano Álvarez. Interesante. Yo estaba enamorada de Mariano Álvarez, pero él tenía... Yo también. ...48 años y yo 12. Tú también estabas enamorado del recuerdo de eso. Lo compartimos. Actor extraordinario. ¿Salsa o merengue? Salsa, siempre salsa. ¿Trump o Biden? A mí no me gusta nada que se le parezca a Chávez. ¿Se sirve esa respuesta? Sí, nosotros la cortamos, pero no importa. O sea, el problema de empezar a sentirse con un poquito de libertad de expresión. Uno empieza a decir lo que le da la gana. ¿Una película venezolana? Módate. No, sí. La Hora Cero. ¿Una canción o de Franco Evita o de Jordano? De Jordano, Díaz de Julio. Qué bella. Me encanta esa canción. Qué cosa increíble que nos guste la misma canción. ¿Con quién recorrerías el mundo en 80 días? Con Erika. Es la mejor compañera de viaje que he tenido. Sí. Ella dice lo mismo. ¿Sí? Sí. ¿Te copiaste un examen? ¿Me copié? Sí, me copié. Yo creo que siempre, ¿no? No es estúpido, no siempre. Mira, ¿carta a mano o e-mail? Yo soy old school. A mí me gusta. A mí me gusta transcribir y me gusta más como tengo la letra bonita. Entonces, me la he hecho. Enseña así la muñeca para ver. ¿Qué? Ah, qué loca. ¿Recuerdas cuando hacíamos Casiolandia? La auténtica casa del Casiolandia. ¿El mejor regalo que te han dado, Ana María? El mejor regalo que me han dado, un viaje. ¿El peor regalo que te han dado? Estabas tú en el peor regalo que me han dado. El amigo secreto de 92.9, una chamaca, no me acuerdo su nombre ni nada, porque claro, después de eso la borré, me regaló un gorro de natación. A mí. Sí, pero tú nada, tú nada igualito que un... Que un sapo. Mira, Ana, si te dieran un millón de dólares ahorita, ya, ¿qué haría? La primera cosa. Me compro un piso aquí en Madrid. Ah, interesante. ¿Twitter o Instagram? Instagram. ¿Bañarse en la mañana o en la noche? En la mañana y en la noche. Está bien. Sobre todo en España, que nadie se baña. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Que los europeos no les gustan mucho los baños. No te creas, no te creas, se han... Se han acomodado. Americanizado, americanizado. Muy bien. ¿Alguna gran decepción? Sí, haberme equivocado con algunas personas. Sí. Cada vez que uno se equivoca. ¿Has comprado cosas piratas? Sé dónde queda la guairita. La guairita es un sitio en Venezuela, en Caracas especialmente, que es así, bueno, el paraíso de la piratería, ¿no? Exactamente, te iba a decir eso. ¿Alguna experiencia que no quieres recordar en un viaje? ¿De un viaje? Sí. Más que de un viaje, ¿con quién fui a ese viaje? Sí, hay un viaje a Río de Janeiro que no quisiera recordar nunca. Pero bueno, estaba en Río de Janeiro, una cosa compensaba a la otra. Cuando tú fuiste, yo recuerdo, Carito, que tú fuiste la que me dijiste que en las calles de Río de Janeiro, que están pegadas al mar, hay una regadera para que la gente se... ¿Cómo se dice allá? No sé, se refresca, ¿cómo se dice aquí? No. ¿No? ¿Tenía otro nombre? Sí, un nombre, pero si no recuerda, no lo voy a decir yo. Ah, sí, sí, aquí hay una marca de sardina que se llama así. Qué interesante, qué loca, qué sardina tan... bueno, es una sardina. Bueno. ¿Una canción? Una canción de Juan Luis Guerra. Ah, guau, Samu, eso sí está difícil ahí, son todas, ese tipo está bendito, ese hombre está bendito, todo lo que él hace es maravilloso, amor de Conuco. Rápido, mira, Ana María, esta, es importante, ¿radio o televisión? Radio, siempre. ¿Y radio, televisión o teatro? Radio. Qué interesante. Bueno, Ana María, querida de mi vida, muchísimas gracias por compartir estos momentos conmigo y con tu país, con el mundo, estás bella, espero verte pronto. Ay, quiero abrazarte, Lacito, estás guapetón, estás muy guapetón. Bueno. Representaste en esos 50. Sí, estas fueron las 40 de Lazo. Mi nombre es Enrique Lazo. Gracias.